Sigo pensando que está todo en mi contra, mi vida corriendo y no puedo parar Crecí en la calle y me enseñó el dinero, mi negro era rico y sigue sin amar Sobreo no siento lo mismo que antes, por eso hay colores en mi paladar Reza mi vaso pa' ir más despacio y pa' tener más tiempo pa' lo que arreglar Y si soy ese niño del hood, que le cuesta mirar su actitud Como dices tú, y es que yo quiero a alguien como tú Y si sigo enamorado del hood, cuatro días ya sin ver la luz Porque dices tú, y si lo hace alguien que seas tú Soy yo cuñernos de cuello de diamantes y darte todo lo que sea que puedo darte Quiero ser mucho mejor que antes, pero es que mi vida es un juego constante Sin seguridad me vuelvo arrogante, ansiedad y no puedo tocarte Cogiendo vuelos prohibidos a amarte, pa' ver si me tratan y ya puedo amar Más puro que tenga, lo tengo contigo, en la calle tan fría me quiero tu abrigo La música y tú, yo sé que es lo que digo, de cosas así es que me mantengo vivo Hay días en que no veo todo perdido, quiero ver a mi negro caído Borré la mitad de lo que ven mis ojos, por eso no veo aquel día fluido Hoy no me agraste, le di un plus al cupido y un peine de treinta con tiros insistidos Porque más te hace que dices que es tu amigo Y ves que puedo hacer pa' que vuelvas conmigo Quiero hacerte lo que a veces digo, dártelo y que te venga a mi oído Digo que estoy bien, pero estoy descosido Y hoy no das el cien, me tiene enloquecido Sigo pensando que está todo mi contra, mi vida corriendo y no puedo parar Crecí en la calle y me enseñó dinero, mi negra era rico y sigue sin amar Sobre o no siento lo mismo que antes, por eso hay colores en mi paladar Rosa en mi vaso para ir más despacio y pa' tener más tiempo pa' lo que arreglar Y si soy ese niño del club, que le cuesta mirar su actitud Como dices tú, y es que yo quiero a alguien como tú Y si sigo enamorado del flush, cuatro días ya sin ver la luz Porque dices tú, y si lo hace alguien que seas tú Y si lo hace alguien que seas tú Porque dices tú, y si lo hace alguien que seas tú Y es que yo quiero a alguien como tú Como dices tú, y es que yo quiero a alguien como tú Gracias Gracias.